¡Sí! Creo que ya estamos. ¡Hola, YouTube! Ya estamos en YouTube. ¡Qué mal se ve, de verdad! Repito, con esta luz encima, pero toca, toca. ¡Hola, mi Sofi, Pili, Leta Experience, Paula! ¿Cómo están todas? Vamos a entrar también por Facebook. Así que abrimos por aquí Facebook Live. Vamos a ver. Ponemos por aquí Q&A Lácteos. Lácteos, lácteos, lácteos. ¿Son buenos o no son buenos? No, sin carbohidratos. Aquí entramos. Y después, ¡Hola, mis queridas! Vamos a entrar también en la página para que puedan entrar al resto. ¿Saben qué? Aquí entramos por todas partes. Esto es como que no hay final. ¡Hola, mi Paula! ¡Hola, María! ¿Cómo están todas? ¡Súper feliz! ¡Hola, mi querido Facebook! Bueno, ya estamos aquí y ya nos estamos uniendo. Y esta tarde me lavé el pelo y todavía lo tengo paradísimo. Porque siempre que me lo lavo, me lo seco, me quedan todos los pelos parados, parados. Y hasta mañana no se me bajan. ¡Hola, mi Julieta! ¡Lau! ¡Con de cariño! ¿Cómo estás, Carolina? Entre hilos. Súper feliz de tenerlas aquí a todas y de estar súper listísimas. Para arrancar con este tema de hoy, de los lácteos. Hoy estamos hablando de los lácteos porque me preguntan tanto que yo dije, hay que hablar ya sobre los lácteos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué no es la verdad? ¿Qué se están inventando? Bueno, yo por aquí los veo. Déjenme ver mi sitio preferido en YouTube. ¿Quién está? Estamos ya uniéndonos todos. Ya los voy viendo ahí. ¡Fantástico! Mi Julieta tan bonita. ¡Cris, ¿cómo estás? ¡Qué belleza! También se unió. ¡Hola, qué belleza! ¿Cómo están? Necesito de sus servicios. ¡Qué belleza! Necesito corte y color. Bueno, corte, necesito urgente. Color, lo único que me hago es un balayage. Pero ya hace hora porque está bien abajo. Ya lo ven que abajo está. Está bien abajo. Necesito hacerme algo. Les cuento lo que pasó mientras se va uniendo más gente. ¡Hola, Milis! Resulta que la última vez que me cortaron el pelo, que fue en febrero, me hicieron un desastre. No sé si se acuerdan. Me lo dejaron cortito por aquí, pero por aquí. Y así. Horrible. O sea, como que horrendo. No podía. O sea, me arruinaron. Que es que además tampoco me lo podía recoger porque era demasiado corto. Fue lo más feo del mundo. Y dije, ¡Hola, Conchi! Y dije, no me lo vuelvo a cortar hasta que no corte lo suficiente para hacerme el corte que quiero. Y ya ha crecido mucho. Fue en febrero que me lo cortaron por aquí. Por aquí. Y ya miren por dónde va. Y entonces ya es hora de hacerme el corte que quiero. Y lo que pasa es que el flequillo sí no ha crecido mucho todavía porque lo que quiero es más largo del flequillo, más por todo de atrás. Pero bueno, ya es hora porque es que ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. ¡Hola, mi marecha! ¿Cómo estás en México? Gabriela, Aimee, Marula desde Argentina. ¿Y a quién más tenemos por aquí? Muchos corazones. ¡Hola, Luis! ¿Cómo estás? ¡Ah, qué belleza, qué belleza! Bueno, entonces empecemos pues con el tema de los lácteos. ¡Ay, qué tenemos por aquí! Esperen que hay preguntas. Con el vídeo que hace poco hiciste sobre el vinagre de manzana, ¿se debe tomar antes de cada comida o solo una vez al día? Antes de cada comida, amiga. Antes de cada comida, gracias por esos corazones. ¡Qué belleza se horroriza! ¿Qué opinas de la leche deslactosada? Bueno, para empezar, la leche deslactosada... Vamos a hablar, hablemos de eso. Hablemos de eso primero. Hablemos de eso primero. Vamos a empezar ya. Tres, dos, uno, comenzamos. Hola, Analia. La lactosa no es... ¡Hello, Antipola! La lactosa no es, en la mayoría de los casos, lo que trae problemas. La mayoría de la gente, y sé que es todo, digan, ¿pero por qué, Dios mío, Jimena, ya nos estás dañando otra creencia que teníamos? Sí. Si ustedes pensaban, como todo el mundo, que es la lactosa la que les está haciendo daño, les diré que la gran mayoría de la gente puede transformar una cantidad de lactosa moderada sin mucho problema y no tiene por qué darles problema. La lactosa es el azúcar de la leche. Ok. Se puede dar algunos problemas, pero normalmente no es lo que da problemas. El problema viene de otro sitio. La leche o los lácteos tienen dos tipos de proteína. Una que se llama el whey, que todo el mundo lo conoce, que es el suero de la leche, el whey, que es con el que hacen los batidos para deportistas de proteína, whey protein. Esa es una de las proteínas y esa proteína no suele dar problema tampoco. O sea, una proteína que normalmente nuestro cuerpo puede digerir y la digiere muy rápido además. Por cierto, no sé si lo saben, pero la whey, la proteína whey, sube la insulina mucho y muy rápido. Es insulinogénica. La proteína whey es insulinogénica, aunque sea una proteína. Por lo tanto, viene muy bien para deportistas que estén intentando crecer músculos y nada más terminen de hacer el deporte. Si toman proteína whey les ayuda a subir esa insulina y a crecer músculos, lo que se llama hipertrofia. Pero ahora no nos vamos a poner de hablar de eso. Y la otra, como muy bien decía Alda, es la caseína. Y ahí es donde está el 90% de los problemas de los lácteos, es en la caseína. La caseína puede resultar increíblemente inflamatoria. ¿Por qué? Está claro, vamos a hablar porque es que hay mucha, mucha controversia y la gente no está acudiendo a las fuentes que tiene que acudir para entender qué es lo que pasa con los lácteos. Lo que ocurre es lo siguiente. Los seres humanos tenemos leche porque somos mamíferos. La leche humana tiene una proteína caseína tipo A2, la letra A y el número 2, A2. Esa es la proteína que nuestro cuerpo o que los cuerpos de los bebés están diseñados para digerir, proteína A2 humana. ¿Qué ocurre con las vacas? Mi hija es alérgica a la caseína, ¿correcto Alda? ¿Qué ocurre con las vacas blancas y negras? Las Holstein o las Friesan, que son las vacas de las que el 99% de los lácteos o el 90% de los lácteos vienen, sobre todo la leche. La leche casi siempre, dependiendo del país, viene de vacas Holstein o Fresian, que son las blancas y negras. Los lácteos tienen una proteína caseína tipo A1, es diferente a la humana. Por lo tanto, puede resultar muy difícil de digerir, muy inflamatoria para el ser humano. Ese es el motivo por el que se recomienda que nunca se tomen lácteos A1, porque los seres humanos no los podemos digerir bien, nos producen inflamación, nos producen, pueden empeorar si ya tenemos un intestino permeable. Por supuesto, si tuviéramos un intestino sano y no tuviéramos la cantidad de porquería que tenemos en el cuerpo dañándonos el intestino, entonces comer o tomar un poco de A1 no nos iba a hacer daño. Pero si tenemos en cuenta que tenemos el intestino hecho polvo por antibióticos, medicamentos, azúcar, carbohidratos, alimentos procesados, contaminación, tóxicos en la cocina, tóxicos en los alimentos, tóxicos en el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, comer proteína A1 o caseína A1 es añadir peor sobre malo, o sea, es hacer más daño sobre algo que ya está dañado. Esta es la razón por la que se recomienda entonces que es mejor consumir lácteos con proteína A2, porque puede ser que si tú pensabas que eras alérgica a la lactosa o que eras intolerante a la lactosa, en realidad lo que eras era intolerante a la A1 y te pasas a la A2 y te das cuenta de que no te cae mal. ¿Qué es la A2? La A2 es oveja, cabra, burra, búfala. Estos animales tienen proteína A2 igual que la humana y a la mayoría de las personas les resulta fácil de digerir o más fácil de digerir. Cabra, oveja, burra, búfala. ¿Ok? Ese es el motivo por el que se dice que es mejor tomar este tipo de lácteos y no los normales. Existen dos razas de vaca que dan proteína A2. Gracias, Nereida. Existen dos tipos de vaca que dan proteína A2 y son dos vacas que vienen de este país, de las islas de Jersey y las islas de Guernsey, Jersey and Guernsey. Esas dos islas tienen una vaca que es de color marrón, que es una vaca lechera, y que produce proteína A2 en lugar de A1. Así que si encuentran lácteos de vacas Jersey o Guernsey, también pueden utilizar sus lácteos porque son A2. Seguimos adelante con más cosas que me preguntan. Eso en cuanto al tema de intolerancias y de las proteínas y de la lactosa. No es la lactosa normalmente, suele ser la caseína. Bien es cierto y es muy cierto que el ser humano es el único animal que bebe la leche de otro animal. Gracias, Alda. ¿Es bueno comer guí? Ah, sí, déjenme limpiarlo del guí antes de seguir adelante. El guí, sí, el guí es excelente para todo el mundo porque cuando el guí se hace se separa la grasa de la mantequilla de los sólidos de la leche. Por lo tanto, la guí es una grasa sin nada de lactosa y sin nada de caseína. Por lo tanto, la puede usar todo el mundo y es muy buena porque tiene todas las magníficas propiedades de la mantequilla, como son el ácido butírico, como son el clá, como son tantas cosas buenas de la mantequilla. Las tiene, sí, lo malo. Escribe los nombres de las vacas que sí es proteína A2. Amiga, no me puedo poner aquí porque me queda complicado. Ahora vamos a hablar del queso filadengia, un segundo. Entonces, déjenme que lo apunte aquí porque quiero darles como la lista de los lácteos más ofensivos y los menos, más a menos ofensivos. Se llaman vacas de las islas Jersey y de las islas Guernsey. Si alguien sabe cómo escribirlo, por favor que lo escriba, ya que yo no puedo porque es complicado para mí escribir en el teléfono mientras está ahí. Gracias, Alda. Exacto, vaca Jersey, como Jersey del Jersey. Y la Guernsey que es G-U-E-R-N-S-E-Y, Guernsey. Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Decíamos que el ser humano sí es el único animal que come o que toma o que utiliza la leche de otro animal que no es el suyo. Guernsey, ahí está mi vida desde una silla. Muchas gracias, Guernsey. Esa es la otra vaca. Son dos vacas de color marrón, de color marrón, café, y dan leche a dos. Y son originarias de este país, de esas dos islas. No son las vacas blancas y negras. Ahora hablamos del kéfir y de esas cosas. Por favor, déjenme terminar con esto. Hablábamos de que el humano es el único que consume lácteos de otro animal y que no deberíamos consumir lácteos de otro animal. Ok, estoy de acuerdo, somos los únicos que lo hacemos y si observamos a la naturaleza, ¿por qué demonios no hay otro animal tomándose la leche de otro animal, verdad? En este caso, el ser humano que empezó a domesticar a las vacas hace unos 14.000 años, empezó a tomar también la leche de las vacas, ya que las estaba domesticando. Por lo tanto, el ser humano tiene más o menos unos 14.000 años, que es muy poco tiempo tomando leche. Por este motivo, a la mayoría de la gente, los lácteos decaen mal, porque llevamos muy poco tiempo como especie consumiéndolos. Si tenemos en cuenta, gracias Grace Vásquez, así está, Guernsey y Jersey. Si tenemos en cuenta, el ser humano lo que más años lleva comiendo son carnes de grandes animales, como por ejemplo, rinocerontes, elefantes y demás, ya que empezó a comerlos hace 300.000 años, que es cuando empezó el Homo sapiens. Por lo tanto, nuestro ADN realmente a lo que está acostumbrado, es a la grasa saturada de los animales y a las carnes de los animales y a los vegetales que podía encontrar por el camino este ser humano de hace 300.000 años. Es nada más que hace 14.000 a 10.000 que empezamos a domesticar y a tomar la leche de otro animal. Ese es el motivo por el que la mayoría de nosotros nos cae mal. Aquí hay una cosa evolutiva importante, muy importante. Recordemos que hoy en día solo existe una sola especie de ser humano. Curioso, ¿verdad? Solamente una, mientras que de los otros animales que nos acompañan existen muchas especies. Imagínense todas las especies de aves que hay, todas las especies de peces que hay, todas las especies de ballenas que hay, todas las especies de tantas cosas que hay. Del ser humano solo queda una, que es el Homo sapiens, que soy yo, que eres tú, que eres tú, que somos todos. However, de todos modos, coexistimos durante unos años con la otra especie de ser humano que llegó más lejos en la evolución, aparte del Homo sapiens, que fue el hombre de Neardental. El hombre de Neardental es un hombre más nórdico, es un hombre que está mucho por las partes célticas, digamos que viene de esas partes nórdicas, de esas partes célticas y demás. Y es un hombre que estuvo mucho menos a nada expuesto a vegetales y a lácteos. Ese es el motivo, ah bueno, entonces, mientras que el Homo sapiens, el Homo sapiens sí estuvo más expuesto a los vegetales y a los lácteos, ya que fue el Homo sapiens quien empezó a domesticar a los animales, a otros mamíferos, y fue además el que empezó a cultivar la tierra para conseguir más vegetales, ¿ok? ¿Qué ocurre? Desde que se sacó el genoma humano se sabe que no somos Homo sapiens puros y todos nosotros tenemos algo de Neardental en nosotros. Unas personas tienen más Neardental, más genoma Neardental que otras. Por lo tanto, el tema de tolerancia a ciertos vegetales y el tema de tolerancia a ciertos lácteos o a los lácteos en general, viene en muchos casos determinado por la cantidad de genoma Neardental que tengas en tu ADN. Alucinen con lo que les estoy contando y por qué cada vez que me preguntan por los lácteos no contesto, porque es que se dan cuenta de que esto hace falta una clase magistral, ¿verdad? De los lácteos. Entonces, no es tan fácil como decir son buenos o son malos. Si a ustedes les vienen los lácteos, los tiene que dejar todo el mundo. O si a ustedes les vienen los lácteos, los tiene que tomar todo el mundo. Las dos cosas están mal, porque depende del individuo. Por otro lado, seguimos con el ADN. Si tú tienes una gran cantidad de ancestros, gracias Aldana, de Europa del Este, resulta que en toda esta parte del Cárpato, gracias mi vida, de toda esta zona del Cárpato, la Rusia más occidental y demás, desarrollaron, digamos que fueron los asentamientos humanos que más desarrollaron el gusto por los lácteos y que más los utilizaron. Por cualquier motivo, porque el frío de sus países los llevaba a ello o por los motivos que fueran, fueron las poblaciones que más utilizaron los lácteos. De hecho, el kéfir que me preguntaban, el kéfir viene de la zona de Europa del Este. Por lo tanto, mientras tú más ADN o más antepasados de Europa del Este tengas, Rusia Occidental, Polonia, Rumanía, Hungría, en fin, toda esta parte de Europa del Este. Mi Dios, tanta cosa que desconocemos, gracias por la información. Claro que sí, amiga, de verdad que es que a mí la falta de información, la información es libertad. Entonces, todas estas personas que tengan ADN, más ADN de Europa del Este, van a tener en su ADN modificaciones que les permiten digerir mucho mejor los lácteos que de pronto una persona que su ADN no tenga a nadie de Europa del Este y que sea una persona que tenga un alto nivel de ADN dental en su ADN. Es más, la persona que tenga un alto nivel de ADN dental en su ADN va a vivir mejor con una dieta más basada en carnes que en vegetales. Suelen ser personas que se suelen indigestar muy fácilmente con los vegetales y que lo hacen mejor o que digieren mejor con la proteína animal. Mientras menos de esa parte de Europa del Este, mientras menos de esa parte de Europa del Este, esto va a ser más la razón, mientras más de Europa del Este, más fácilmente vamos a lidiar con los lácteos. Esa es otra. Así que ya sabemos, la lactosa no es el problema, la caseína es el problema, por lo tanto elige siempre A2 en vez de A1. Y por otro lado tenemos que depende del individuo y la tolerancia individual de esa persona. Cuando yo en mi reto keto evolucionada, mi reto keto evolucionada está prácticamente al 100% basado en una dieta paleo. Es keto pero es paleo porque paleo no es necesariamente keto. Por lo tanto yo hago keto uniendo las cosas del paleo. Es decir, no comemos alimentos inflamatorios, no comemos nada procesado, comemos como se comía hace 300.000 años, lo más parecido posible, salvando la diferencia, claro. Ah, pero yo diferencio en que yo sí dejo la puerta abierta a los lácteos porque es individual al 100%. Y si tú te conoces y te puedes ir conociendo poco a poco a través de esta alimentación que te ha evolucionada, que te va a desinflamar y te va a mostrar lo que es bueno y lo que es malo para ti, paleo autoinmune, sí señora, exactamente, tú vas a saber tu tolerancia a los lácteos o no a los lácteos. Yo durante toda mi adolescencia pensé que era intolerante a la lactosa y hoy en día sé que no lo soy y que mi problema es con la proteína A1, clarísimo, pero además solamente tolero una cantidad, doy fe del protocolo de Jime, gracias mi Aldana, solamente tolero una cantidad pequeña a moderada de lácteos. Si yo empiezo a comer queso, aunque sea de oveja, aunque sea a dos, si yo empiezo a comer queso todos los sagrados días, empiezo a desarrollar síntomas. Me da acné, empiezo a tener malas digestiones, me puede dar una migraña y me dan unos granitos muy curiosos en la frente. Yo ya tengo muy identificada mi reacción. Si yo me agarro a comer queso todos los días, aunque sea queso A2, pero si yo lo como de vez en cuando, hay una cosa muy importante, si yo me agarro a comer lácteos todos los días, ese ciclo, la regla me duele. Si yo no hago esto, si yo elimino por completo los lácteos o los como muy poquito, muy moderadamente, muy moderadamente y sobre todo en la primera fase de mi ciclo, no en la segunda, ese mes la regla no me duele. Pero no me duele es que no siento nada. No es que me duela un poquito, es que no siento nada. Obviamente ya llevo un estilo de vida keto evolucionada, por lo tanto no tiene por qué dolerme, pero si yo añado lácteos todos los días, me ocurre. ¿Por qué ocurre esto? No es por nada mágico, es porque los lácteos estimulan una cosa que se llama las prostaglandinas. Y las prostaglandinas son las responsables de que tengamos un mal síndrome premenstrual y de que tengamos como muchos dolores antes de la regla, nos sintamos mal y demás. Por ejemplo, miren, a mí me va a venir la regla mañana, yo sé exactamente el día que me va a venir la hora y todo. Escuchando siempre acabo encontrando respuestas a lo que me pasa y con el keto estoy aprendiendo un montón, gracias, tan bella. Entonces, mañana me va a venir, por lo tanto yo llevo una semana en síndrome premenstrual y saben que ayer, el sábado me tomé un café con nata sin azúcar. No pasa nada, fue uno, fue uno en todo el ciclo y no he sentido nada de síndrome premenstrual, cero, estoy bien, no tengo nada de síndrome premenstrual y estoy segura que mañana cuando me venga la regla y el resto no voy a tener dolor, no voy a tener dolor. El ciclo pasado que yo estaba haciendo una prueba, porque quería probar, porque yo sigo probando cosas, me dolió porque estuve todo el mes comiendo lácteos, no exageradamente, pero un poquito todos los días. Entonces, ahí está la cosa. Por eso yo doy puerta abierta a los lácteos dentro del keto evolucionaba. Seguimos hablando porque hay más cosas sobre los lácteos. ¿Qué tipo de lácteos recomiendo yo si la persona lo quiere probar? Obviamente a dos y obviamente de animales, de pastura y orgánicos. Muchas personas me preguntan, esta es otra pregunta, Jimena, ¿qué pasa con las hormonas de los lácteos? ¿Y por qué las mujeres que tenemos un demodio ovario poliquístico nos dicen que no tomemos lácteos por las hormonas? Vamos a ver. Yo estoy notando esto acerca de los lácteos. Así como tú dices, escucha a tu cuerpo, los como con moderación. Gracias por ser parte de tu reto keto. Tan bonita, Nereida. ¿Dónde compras lácteos no procesados? Lau. Yo compro toda mi comida, no solo los lácteos, toda mi comida directamente a los productores, a los granjeros, porque en Londres, en el Reino Unido, es un país de granjeros y tenemos la oportunidad de poder acceder a este tipo de productos orgánicos y de pastura directamente. Por lo tanto, le compro directo a ellos. Y eso es de lo que quería hablar. ¿Por qué si estoy en low card? Llegó mi periodo y terminé inflamada con colon y periodo doloroso. Angélica, no lo sé porque no sé qué reto keto, o sea, qué low card estés haciendo. Si tú vas a functionalfemaleforce.com barra reto keto, ahí explico por qué mi reto es diferente a cualquier keto que hayas visto. Porque no, simplemente por ser low card no se te quitan las cosas. Si tú no estás comiendo un low card autoinmune, digamos, como el que yo propongo y que es especial para las mujeres, no te va a servir. Por eso mi protocolo es especial para nosotras. Entonces, decíamos lo de las hormonas en la leche. Las hormonas en la leche no están por osmosis. Y eso es el motivo por el que tenemos que comer de pastura y orgánicos. Porque las hormonas de la leche a lo que se están refiriendo es a vacas que, o animales que, se crían hacinados en granjas intensivas en vez de granjas extensivas. La agricultura extensiva es la agricultura de pastura en la cual los animales están libres de comer pasto y de estar en los pastos sin ningún tipo de interferencia humana más que para ordeñarlas una o dos veces al día. Pero no se les dan suplementos, no se les dan antibióticos, no se les dan hormonas, no se les da absolutamente nada. Entonces, si padezco de vario poliquístico no es recomendable los lácteos. Pau, yo no he dicho eso, todo lo contrario, estoy explicando que no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. No debes tomar lácteos de vacas hacinadas, de animales hacinados, pero además ya no solamente por las hormonas sino porque moralmente está mal y estamos luchando contra eso porque así no se deben hacer las cosas. Por lo tanto, y esto aplica mucho a Estados Unidos y la cosa es que nos llega mucha información de Estados Unidos y la aplicamos en Europa como si viviéramos en Estados Unidos. En Estados Unidos la mayoría de la ganadería es intensiva y es de animales hacinados, en Europa no es así, en Europa las cosas son muy distintas. De hecho, las personas que vienen de Estados Unidos y empiezan a comer lácteos aquí descubren que los lácteos no les caen mal ni la carne les cae mal porque nuestra carne y nuestros lácteos no son tan malos como los que hay en Estados Unidos. en España es muy difícil encontrar alimentos no procesados, da horror mirar las etiquetas. Tienes razón, tienes mucha razón. En general en los supermercados es difícil, hay que buscarlos como se pueda en supermercados naturales o como se pueda con los granjeros. Por suerte estas cosas ya están cada vez volviéndose más famosas y cada vez va siendo más fácil acceder a granjeros de agricultura extensiva en varios países. Entonces, ese es el motivo si tú tienes o no tienes ovario poliquístico, si eres mujer o hombre, lo que seas, no debes consumir lácteos ni debes consumir carnes de animales afinados con hormonas y con antibióticos. Si tú consumes lácteos de animales libres de pastureo y orgánicos, que si son de pastureo son orgánicos normalmente, una cosa va con la otra, entonces no vas a tener ningún problema siempre y cuando los consumas de acuerdo a tu tolerancia y eso es algo que tú puedes averiguar una vez que tu metabolismo ya esté sanado. ¿Cómo? Una vez que tú ya hagas un protocolo keto-paleo-auto-inmune como es el reto keto-evolucionada que yo hago, o que yo proporciono, entonces después vas a poder saber, miren cómo nos están hablando aquí las otras chicas que ya están en el reto que ya se están dando cuenta de lo que les cae bien y mal y solamente llevan dos semanas y media, ni siquiera, hoy es lunes, llevan dos semanas y ya desde dos semanas ya se están dando cuenta porque cuando ya el metabolismo se sana y la inflamación se va, entonces somos capaces de ver cómo nos caen los lácteos o cómo no nos caen los lácteos y somos capaces de encontrar nuestra tolerancia individual ¿por qué los permito además? porque de acuerdo a tu tolerancia a tu tolerancia individual para mí los lácteos son una buena lácteos de pastura orgánicos y buenos son una fuente de nutrición muy buena aunque seamos los únicos animales que consumamos la de otros animales siempre y cuando sigas estas recomendaciones A2 de pastoreo y orgánicos que sí son de pastura son orgánicos normalmente y los consumes de forma poco a moderada no vas a tener problema y además tienen mucha bondad o sea es un gran alimento realmente es un gran alimento que lo puedes aprovechar de esa manera ¿ok? Sí, sí lo confirmo es genial mi cara mi cuerpo sin inflamación ¡qué bonita Garby! ¡qué bonita! ¡gracias! Entonces ¿qué más? Entonces hablábamos de cuáles son o me preguntaban también cuáles son los lácteos más ofensivos a menos ofensivos también recomiendo el reto keto al 100% gracias mi Aldana por ahí me pregunta me pregunta Angélica que cómo lo puedes conseguir Angélica solo tienes que ir a sincarbohidratos.com barra reto keto keto con K sincarbohidratos.com barra reto keto reto keto una sola palabra Aldana dice cada semana descubro más beneficios gracias mi Aldana eres maravillosa gracias entonces ahí es donde está la cosa con los lácteos otra cosa con los lácteos y aquí también entramos en algo delicado porque eso ya depende de ti y de lo que tú quieras hacer en la mayoría de los países desarrollados los lácteos que se venden son ultraprocesados es decir los uperizan los pasteurizan y o sea les matan absolutamente todo Alda dice el reto va genial quita hasta los dolores de cabeza y se me está quedando la piel como la del culito de un bebé tan bonitas miren qué ocurre no es lo mismo y aquí tienen que actuar de acuerdo al sentido común porque no todos los países permiten esto no es lo mismo consumir un lácteo crudo que consumir un lácteo pasteurizado o uperizado ok si hay que consumirlo procesado mejor que sea pasteurizado pero no uperizado cuáles son los uperizados la leche que viene en tetrabric eso es una ultra procesada uperizada o sea es le han matado tan absolutamente todo que esa leche es capaz de vivir en un tetrabric yo no sé 10 años horrible horrible mientras que la pasteurizada es la leche fresca lo que se llama la leche fresca la leche fresca está pasteurizada es decir le dan como un pequeño una pequeña subida de temperatura que mata ciertas bacterias y después hace que dure más o menos una semana en la nevera eso es lo que llaman leche fresca esa es mejor que la de bric que es súper procesada pero los mejores lácteos que podríamos consumir en la vida son absolutamente crudos y aquí es donde quiero que apliquen el sentido común porque no en todos los países se puede por higiene del país por regulaciones del país ni está permitido en el reino unido y en alguna y en el reino unido está permitido vender lácteos crudos siempre y cuando se ve siempre y cuando la granja de la que venga sea una granja con unas regulaciones que mejor dicho ustedes se mueren que tienen que estar testando los animales cada mes para ver que no tengan ninguna que no tengan ninguna ningún virus de ninguna bacteria que se la puedan pasar a los seres humanos son unas regulaciones muy estrictas las tienen que estar pasando continuamente ok y solamente se permite que se venda del granjero al consumidor sin pasar nunca por un supermercado ni por una tienda es decir las tiendas solo pueden vender lácteos pasteurizados la leche fresca y todas esas cosas pero nunca crudos entonces si vives en el reino unido creo que en España también se puede puedes conseguir directamente del granjero la leche fresca esa leche queridos amigos míos esos lácteos tienen todas las enzimas y tienen todas las enzimas son partículas que nos ayudan a digerir y que logran algo dentro del organismo tienen toda la nutrición y tienen todo lo que tu cuerpo necesita para ayudarte a digerirla el problema es que cuando se pasteuriza y sobre todo cuando se ultraprocesa los lácteos se matan todas esas bacterias buenas se matan todas esas enzimas y lo que te tomas es imposible de digerir porque te estás tomando un alimento sin aquello que te ayuda a digerirlo es decir sería como comer comida sin dientes te tragas la comida entera te va a caer mal porque no la masticaste ese también es un problema con los lácteos que tomamos lácteos que son incompletos porque están pasteurizados y porque están matados y porque están ultraprocesados pero no en todos los países se puede por lo tanto si en tu país puedes conseguir leche fresca que es la que está pasteurizada esa es mejor que la que viene en Tetravi ahora sí los quesos curados y muy curados son lácteos crudos porque el proceso de curación mata las bacterias malas sin dañar las buenas y deja intactas todas las enzimas por lo tanto y esto les va a gustar mucho a los españoles si tú tienes acceso a queso de cabra u oveja curado o muy curado eso es lo mejor que te puedes comer porque probablemente te dé cero problemas porque es tal y cual la naturaleza lo ha puesto ahí para ti con todas sus enzimas y todas sus bacterias positivas que te van a ayudar a digerirlo ok ahí está otra diferencia llevo 3 meses en el reto keto y se me empezó a caer el cabello pero también veo cabellos nuevos en algunos lados de mi cuero cabelludo amiga puede ser perfectamente porque tu cuerpo esté recuperando un pelo de más fuerza tiró el viejo tiró el de mala calidad y ahora está recuperando uno de buena así que fantástico y ahora vamos a lo siguiente si ven que es que el tema de los lácteos es largo y por eso nunca puedo contestar cuando la gente me dice ¿cómo lácteos o no cómo lácteos? yo no te puedo decir sí o no te tengo que explicar todo esto y lo segundo y lo siguiente no lo segundo lo siguiente es que queríamos hablar de los más ofensivos a los menos ofensivos y por ahí alguien me preguntaba sobre el queso filadelfia vamos a ver los lácteos van de este modo los lácteos van de los menos ofensivos de los que definitivamente tengo que ordeñar a mi oveja ay andana divina me encanta me encanta ordeña a esa oveja por Dios por otro lado quiero que sepan una cosa a las que les preocupan que a los animales los exploten para sacarles la leche cuando los animales son de pastura vienen de granjas muy pequeñas donde yo sigo muchas de ellas de las que yo compro las sigo por Instagram y están constantemente subiendo fotos Mari si veo tus comentarios sí la granja tiene a lo mejor 10 vacas algunas menos algunas tienen 4 vacas y todos los días suben fotos de las vacas están con ellas las ayudan a parir y demás son además granjas que se llaman granjas de vaca y ternero es decir esas granjas de pastura no separan a la madre de su ternero como hacen las granjas de explotación láctea porque a mucha gente le preocupa esto y mucha gente me critica cuando me ve comer lácteos y digo es que no estás entendiendo no entiendes nada o sea lo siento mucho pero cállate que no estás entendiendo absolutamente nada porque este tipo de granjas de pastura son granjas responsables son granjas que no sé si se cortó por aquí espero que no son granjas que creo que se cerró Facebook bueno espero que puedan venir por YouTube son granjas que no se paran los pequeños granjeros aman a sus animales exactamente Aldana no sé qué está pasando aquí no se paran a la madre de sus terneros el ternero vive con la madre y no matan a los terneros machos tampoco porque en muchas de estas granjas matan a los terneros machos porque no les van a dar leche estas granjas se llaman granjas de madre de vaca y ternero o de oveja y ternero no sé cómo se llama oveja y cordero por ejemplo no los separan y lo que hacen es que crían a la cría hasta que es adulta normal y corriente y después también la utilizan como producto o sea como para producir carne sin ningún problema pero es una carne que es de pastura es una carne responsable es una carne con amor realmente o sea estos granjeros como dice Aldana aman a sus animales entonces ahí no hay problema y no están explotadas estas vacas se las ordeña una vez al día y ya está como mucho dos bueno hablábamos entonces de los lácteos más ofensivos a menos los lácteos van de los que no le hacen daño a nadie a prácticamente le hacen daño a todo el mundo lácteo lácteo que no le hace daño a nadie que lo puede tomar todo el mundo incluso las personas alérgicas de vacas felices exactamente mi vida exactamente de vacas realmente felices y si quieren les voy a pasar después subo voy a subir un post a Instagram si me siguen en Instagram y les voy a subir las cuentas de Instagram que yo sigo de las granjas de las que yo compro para que vean que hermosura lo que es realmente la agricultura extensiva la agricultura de respeto y es maravilloso porque tú vas donde ellos y ellos te dan lo que tienen y si y por ejemplo cuando las vacas están pariendo y tienen terneros tienen menos producción porque la leche primero va para los terneros y después ellos sacan si pueden sacar y a lo mejor esa semana solo pueden sacar una botella de crema pues tienen una y la venden y ya está entonces además hay que apoyarlos hay que apoyarlos ¿cuáles son los beneficios de un queso curado? ¿qué quiere decir curado? curado quiere decir envejecido y tiene muchos beneficios porque las bacterias buenas se comen el azúcar por lo tanto es muy bajo en azúcar no tiene lactosa y tiene muchas bacterias buenas para tu estómago sí por favor vale yo los subo nadie explica el tema tan controversial como los lactos exactamente bitácora tal cual solo se ve del excedente exactamente Aldana Aldana lo sabe muy bien porque Aldana vive de la permacultura y ella conoce esto muy bien así que nadie les puede contar como Aldana después les subo estas cosas el yogur griego me valdría uno al día sería mucho Mari es que depende de tu tolerancia para mí un lácteo al día es mucho y para la mayoría de las personas es mucho sobre todo las mujeres nos puede dar demasiada excitación a las prostraglandinas y después unas reglas muy dolorosas cuando yo hablo de moderación hablo de a lo mejor comer una porción a la semana pero entonces hablemos hablemos de termino de hablar de esto termino de hablar de cuáles son los lácteos más ofensivos y los menos y ya me pongo a leer sus preguntas ok entonces sugieren los sitios para comprar en España es complicado si amiga pero es que yo no vivo en España yo no vivo en España y no he vivido en España por 11 años entonces no sé yo vivo en el Reino Unido y aquí les cuento que es directamente de los granjeros bueno el lácteo menos ofensivo que todo el mundo puede consumir sin ningún problema incluso si es alérgico es el ghee la mantequilla ghee o mantequilla clarificada la mantequilla clarificada lo que es que tú la puedes hacer en casa es mantequilla que se calienta a muy poca temperatura y tú vas a ver cómo se separa arriba se queda la grasa que es todo ese ácido utírico y todo ese clá esas maravillas o sea no hay nada mejor que esa grasa esa grasa es fantástica es una grasa saturada se queda arriba y abajo vas a ver que se queda todo lo que son los sólidos lácteos esos sólidos lácteos se desechan y se queda solo la grasa esa grasa es lo que es la mantequilla clarificada o mantequilla ghee y esa la puede consumir todo el mundo tiene todas las bondades de los lácteos sin ninguna de las maldades y es absolutamente maravillosa y lo mejor es que como no tiene no tiene sólidos lácteos entonces no tiene ningún problema de los lácteos y sí no hay problema con que sea de bajas blancas y negras porque no estamos consumiendo nada de la parte de abajo por lo tanto sí es solamente la grasa y no hay problema eso la puede consumir todo el mundo le sigue la mantequilla la mantequilla es el lácteo menos ofensivo de todos los lácteos quitando al ghee ¿por qué? porque la mayoría de la mantequilla es grasa por lo tanto tiene muy poca cantidad de sólidos lácteos que son los que causan estos problemas y ahí seguiríamos creciendo lo siguiente de la mantequilla serían los quesos curados los quesos curados son los menos ofensivos después de la mantequilla y después del ghee esos también son poco ofensivos y mientras más curado sea seguimos a los quesos curados les siguen si no me acuerdo mal el kéfir si no estoy mal no perdón perdón a los quesos curados les sigue la nata porque de nuevo la nata sobre todo mientras más grasa tenga es una grasa es una fuente es un lácteo muy graso con muy pocos sólidos lácteos por lo tanto tampoco suele dar problema pero da más problema que la mantequilla da más problema que los quesos curados da más problemas que el ghee a la nata le sigue el kéfir el kéfir de leche de nuevo más grasa menos bueno como les estoy explicando menos precios lácticos al kéfir le sigue el yogur griego al yogur griego le sigue el yogur griego me refiero a yogur griego natural entero y obviamente sin pasteurizar y todas estas cosas ¿verdad? al yogur griego ya le sigue déjenme que me intento recordar al yogur griego ya le sigue creo que yogur normal blanco pero sin nada sin frutas ni nada pero que ya no sea griego sino un yogur más normal y después ya entramos a los quesos blandos tipo queso quesos más frescos quesos frescos queso de cuajo todos esos quesos de cuajo que son quesos frescos ahora no me acuerdo pero si saben de lo que les estoy hablando ¿no? quesos más frescos quesos de cuajo más frescos son los que siguen y después y los más ofensivos de todos que les suelen ya caer mal a todo el mundo son los quesos digamos que con los quesos frescos van los quesos crema por ahí alguien me preguntaba sobre el queso philadelphia el queso philadelphia va con los quesos frescos porque es un queso que todavía es bastante alto en grasa pero ya tiene muchos lácteos posiblemente haya sido pasteurizado y suele dar problemas y a eso ya le siguen los quesos que no son quesos y que normalmente en Europa no los tenemos exacto queso ricota por ejemplo queso untable ¿y qué pasa si no consumo lácteos? no pasa nada amiga no los consumas los lácteos no son necesarios para el ser humano en absoluto son si tú los quieres consumir estamos hablando de cómo puedes por qué sí o no si no los quieres consumir no los consumas no los necesita nadie todos esos quesos que no son quesos que son que son quesos procesados que los tienen más en Estados Unidos que son ese tipo queso americano que es ese bloque de queso amarillo eso no es queso eso es eso no es queso eso nunca ha visto una vaca eso nunca ha visto una oveja eso nunca ha visto nada eso nunca ha visto una teta eso no es queso y eso eso es un producto ultra procesado que es muy inflamatorio y todos esos palitos de queso todos esos quesos envueltos quesos en spray que eso yo solamente lo he visto en Estados Unidos en Europa no tenemos esas cochinadas todas esas cochinadas que es que no son lácteos eso le cae mal a todo el mundo es muy ofensivo y eso no hay que comerlo ¿cómo encuentran en Estados Unidos los productos curados? amiga búscalos como quesos europeos busca manchegos busca quesos franceses busca quesos húngaros yo no consumo lácteos y muchos dicen que me estoy perjudicando no te estás perjudicando en nada los lácteos no son necesarios para nada no te estás perjudicando en nada en nada eso nunca ha visto una vaca los quesos frescos van con los los quesos tiernos van con los quesos frescos sí a eso me refiero precisamente tranchetes tranchetes eso es otra cosa que hay mucho en España que es ese queso que viene en fin eso tampoco ha visto una teta en su vida los quesos de cabra oveja búfala no son malos se pueden comer sin problema Flavia cuando termine la llamada míratela desde el principio que ya hablamos de eso eso nunca ha visto una teta pero puedes traducir la palabra curados amiga traducirla al qué al inglés cured 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 cheese cured cheese curado cured cheese o también se venden como aged como añejo aged cheese a los quesos maduros quesos maduros exactos ¿qué dices del kéfir casero? se puede hacer siempre que se haga con leche como hemos dicho y que se entera y todas esas cosas bueno déjame que lea más preguntas por aquí entonces después de los quesos curados ¿podemos consumir yogur griego natural? claro que sí y a eso me refiero entonces por ejemplo si tú para saber tu tolerancia a los lácteos tienes primero que llevar durante al menos dos meses a tres meses una alimentación desinflamatoria tipo keto evolucionada como la que yo propongo que sea desinflamatoria ¿ok? entonces tiene que ser baja o sea tiene que ser cero azúcar baja en carbohidratos y tipo paleo autoinmune que es como la que llevamos en el keto evolucionada una vez que lleves unos dos dos a tres meses en ese tipo de 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 keto evolucionada y de desinflamación te recomiendo que durante el tiempo que le estés haciendo olvides por completo los lácteos durante 30 días se eliminan durante 30 días por completo y lo único que puedes consumir es ghee porque ghee no lo consideramos lácteos pero no puedes consumir ni siquiera mantequilla durante 30 días a los 30 días tienes que empezar a reintroducir uno por uno los lácteos del menos ofensivo al más cada dos a tres semanas es decir cuando pase un mes vas a empezar a añadir mantequilla y vas a empezar a comer mantequilla durante dos o tres semanas y a las dos o tres semanas si no ves ningún cambio y no te pasa nada el azúcar es igual a cero fruta sí amiga si no ves ningún cambio y todo está bien entonces toleras bien la mantequilla y no tienes problema pasen entonces ahí toca pasar al siguiente lácteo que sería después de la mantequilla va la nata o el queso curador no me acuerdo no lo tengo porque es una lista muy larga pero es una de esas dos y entonces pasas a eso y empiezas a consumirlo si en dos semanas tres semanas no has notado ninguna diferencia y tu ciclo no ha cambiado que te puede de repente dar un ciclo doloroso entonces si ves que todo sigue bien quiere decir que se lo toleras también y así vas cada dos o tres semanas añadiendo uno solo uno solo un tipo cada vez hasta que llegue hasta que llegue hasta que llegue el punto en el que descubras donde tienes que parar y te vas a dar cuenta del tipo de lácteo que tú ya no puedes comer y de la cantidad que no puedes comer entonces yo por ejemplo sé como les estaba explicando antes que yo puedo consumir mantequilla gui sin problema mantequilla sin problema y las puedo consumir esas dos todos los días sin ningún problema ahora quesos curados el queso feta es un queso curado por ejemplo es un queso añejo quesos curados nata quesos curados nata yogur griego son lácteos que puedo consumir en la primera parte de mi ciclo y en cantidades muy pequeñas de pronto una vez a la semana ¿ok? porque sé que si no después me da dolor en la regla y es por las prostaglandinas yo estoy en el reto vivo y echo mantequilla al café amiga está bien la mantequilla a mí no me preocupa y no tienes por qué hacerlo o sea puedes empezar no tienes por qué hacer esto si esto es por si tú quieres averiguar tu tolerancia individual no pasa absolutamente nada pero la mantequilla normalmente no le suena de problema a nadie lo que pasa es que se elimina durante 30 días todo para que haya como un lienzo en blanco ¿ok? en algún momento puedes hablar de las frutas en keto y si el keto me ayuda contra la colitis amiga he hablado muchas veces de las frutas en keto y he hablado y tengo un vídeo de hace dos o tres semanas que habla de la colitis y es muy completo dura más de una hora porque es una entrevista y explica exactamente cómo el keto cura la colitis y se llama así se llama así que búscalo en mi canal entonces tú vas encontrando tu tolerancia individual y después ya puedes saber lo que puedes y lo que no puedes comer en lo que se refiere a lácteos ¿ok? lo experimenté con queso Philadelphia que no lo había comido por dos semanas porque estoy en tu reto keto así que iré probando exactamente pero nunca hay que empezar queso Philadelphia está ya muy adelante es de lo más es más ofensivo hay que empezar de lo menos ofensivo a lo más porque cuando llegues a un lácteo que no toleres ahí tienes que parar y no puedes seguir al siguiente lácteo digamos que comes mantequilla digamos que comes quesos curados y ya te caen mal entonces lo único que puedes comer es mantequilla y nata no puedes comer los quesos curados y no puedes comer nada de lo que viene detrás de los quesos curados digamos que tú encuentras tu tolerancia hasta el kefir pero ya el yogur griego ya te cae mal o te da dolor o te da algo o te da algo entonces ya puedes llegar puedes consumir kefir, nata quesos curados pero no puedes consumir quesos frescos quesos yuntar bueno y ahí está la cosa entonces espero que esto les haya servido porque ven que es un tema tremendo si Aldana voy a hacer un post con la escala de lácteos voy a hacer todo el protocolo de cómo se sigue no te preocupes lo pondré dentro del reto keto para las que estén en el reto tú estás en el reto así que dentro del reto en estos días en cuanto tenga un huequito les pongo bien cómo es el protocolo de eliminación un poco de nata con el café diario sería mucho también no, en principio la nata la nata una cucharadita dos diarias no suele dar problema pero lo tienes que mirar tú mozzarella jalumi y feta fantástica soy muy dulcera Mari tienes que quitarte primero la adicción al dulce a través de una alimentación quieto bueno muchas gracias Analia excelente super claro todo bueno ya entendimos entonces por qué es tan complicado el tema de los lácteos gracias Aldana muchas gracias ya ven por qué no les podía contestar sí o no yo no creo que yo no creo que 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 haya un sí o un no para todo el mundo con los lácteos del mismo modo que digo que el azúcar es malo para todo el mundo los lácteos son un tema son una línea gris están las cosas que puede comer todo el mundo las cosas que no puede comer nadie y las cosas que algunos dependiendo de nuestra predisposición genética como individuos podemos o no podemos comer y los lácteos caen ahí porque es algo que el ser humano hemos adaptado a nuestra alimentación que no lo coman otros animales en este caso no quiere decir que sea malo lo único que quiere decir es que no estamos muy adaptados a comerlo porque llevamos muy pocos años entre 10.000 y 14.000 años solamente comiéndolo en comparación con los 300.000 años que tenemos como homo sapiens y si además tenemos más cantidad de neurodental en nuestro ADN o más cantidad de Europa del Este o más de donde tengamos dependiendo o si somos de América Latina si somos europeos en fin eso va a afectar muchísimo nuestra capacidad de digerir y de asimilar y de que no nos implame los lácteos y depende también del tipo de lácteo así que les ha servido quiero comenzar con la alimentación cetogénica y este tema me interesaría mucho claro que sí amiga ahí está todo te espero en el reto keto puedes ir simplemente a sincarbohidratos.com barra reto keto sincarbohidratos.com barra reto keto y ahí van a encontrar todo van a encontrar también una explicación que subí esta mañana porque me preguntaban mucho y ya la subí que compara lo que es las dietas keto estas que están de modas para perder peso y dieta keto para perder 10 kilos en una semana y huevonadas de esas que no soporto les compara lo que es esas dietas keto con lo que es la keto evolucionada que la keto evolucionada es una cosa muy distinta se basa en una cetogénica se basa en una paleo se basa en una autoinmune está centrada en sanar tu metabolismo en sanar tus hormonas y algo maravilloso que ocurre también es que si antes no tolerabas por ejemplo algunas cosas como los lácteos por ejemplo yo no los toleré durante toda mi adolescencia porque estaba muy inflamada por otras razones por el gluten por los azúcares y por todo eso hoy en día puedo disfrutar una cantidad de lácteos que antes no podía y no me producen daño por ejemplo la mantequilla la puedo comer todos los días y eso no me produce prostaglandina no me produce daño no me produce nada es maravillosa y en fin muchas muchas cosas amiga de la fruta he hablado mucho en otras ocasiones pero podemos volver a hablar de ello ahora no me acuerdo exactamente en cual de los post hablo de la fruta pero en general tienes que saber que la fruta es la golosina de la naturaleza ah dentro de instagram dentro de instagram tengo de hace muy poquito saqué un post que dije la fruta es buena o mala dentro de instagram así que míralo porque ahí está me encanta toda la época que compartes aunque no estoy en tu reto ya he bajado 10 kilos dejando todo el azúcar gluten y carbohidratos muy pesados fantástico amiga eso me encanta que te evolucionabas hacer las cosas bien gracias aldana muchas gracias gracias jime mejor explicado imposible muchas gracias me encanta que les haya servido bien entonces ahí en sincarbohidratos.com barra reto keto van a encontrar la explicación de lo que es un keto loco de este de moda que está y lo que es una keto evolucionada y dónde las va a llevar la keto evolucionada les mando un beso muy grande me encanta jime cuando nos insistís en que en el reto keto en que la regulación del peso es la consecuencia de un cuerpo sano que es consecuencia de tu protocolo exactamente Analia así es no se pierde peso para estar saludable primero nos ponemos saludables y después el peso se va solo y para siempre exacto Analia así es les mando un beso y nos vemos instagram esto ya se cierra porque instagram se cierra solo chao ahora me despido de youtube déjenme bajar este para que lo puedan ver más personas después vitaminas recomiendas algunas patricia si estás en mi reto keto ninguna solamente la de muy importante y en el reto keto explico por qué de resto nada más porque todo lo obtienes a través de la comida tal cual jime siempre tuve rechazo a los quesos procesados gracias a dios en argentina tenemos muy buenos quesos madurados exacto Analia buenísimo bueno mis chicas les mando entonces ese súper beso gracias por estar aquí me encanta que les haya gustado la lección y ahora ya si sabemos realmente si los quesos son buenos o no para nosotros como ven no es blanco o negro es completamente gris y depende de ti pero lo bueno de el keto evolucionada es que no te dice las cosas no te da un papel y te dice esto es bueno y esto es malo esto hazlo y esto no como si estuviéramos todos cortados con molde no te enseña a que encuentres lo que es bueno para ti y la cantidad de proteína que es buena para ti la cantidad de grasa que es buena para ti la cantidad de vegetales que es buena para ti no para todo el mundo y eso es lo bueno de este protocolo que te enseña a conocerte a ti y alimentarte para tu ADN porque tu ADN habla con gritos y habla muy alto y cuando lo escuchas cuando tú bajas esa inflamación y aprendes a escucharte tu cuerpo y tu ADN te va a decir exactamente lo que tienes que comer lo que te viene bien y lo que te viene mal y es una evolución de mucho tiempo yo llevo años y todavía me sigo descubriendo miren que mi tema con los lácteos apenas hace muy poco ahora este año he venido a descubrir realmente mi tolerancia individual a que lácteos así que esto siempre es un avance muchos ánimos para continuar enseñándonos gracias a Molina Sánchez un beso a Nalia les mando y nos vamos chao solo respondiste Instagram a los que llegaron al final de YouTube amiga no tuve tiempo para más ha sido una una explicación una clase de una hora y he contestado todo lo posible pero como te has dado cuenta me he quedado una hora explicando todo lo que había que explicar sobre los lácteos así que míratelo que se va a quedar grabado porque explico muchas y muchas cosas les mando un beso muy grande y recuerden que si necesitan ayuda personal y necesitan realmente preguntarle esas preguntas personales y que las ayude con su caso personal para eso también están las citas personales un beso chao gracias a Nalia chao chao chao